Presentamos Entrevista ¿Campaña interna del Partido Social Cristiano como precandidata a usted? Lo he hecho permanentemente a lo largo de mi carrera política, pero por supuesto ahora también que he aceptado esta nominación como precandidata a la presidencia de la República. Soy la única mujer prácticamente de todos los nombres que ha conocido el Ecuador en las organizaciones políticas. Claro que la pandemia hace un poco más complejos los traslados y obviamente las reuniones que se tienen que hacer siempre con temas de bioseguridad. Pero aquí estamos licenciados, soy una mujer apasionada, una mujer que cree que el Ecuador tiene salidas y se hacen las cosas de manera correcta. He estado de manera firme contra la corrupción de este gobierno y el anterior y cree que el Ecuador puede relevar este modelo económico que ha llevado al Ecuador a la pobreza, al subdesarrollo, a la pérdida de cientos de miles de plazas de empleo, a la falta de educación y de salud por un Ecuador moderno, inclusivo, que incluye a las personas más pobres del país. Y es por eso que estoy apostando todos mis esfuerzos en este recorrido. Lo que no termino de entender, abogada Reyes, es cómo dentro del Partido Social Cristiano, la organización como tal, señala que no limita o no está sujeta a una candidata o candidato del partido, sino que no se ha cerrado la opción para que sea alguien de fuera del partido. ¿Cómo entender eso? Bueno, la democracia incluye la posibilidad de hablar con otros sectores. A mí me parece que eso es saludable. Es saludable. Sin embargo, no se ha tomado ningún tipo de definición. Nos encontramos en carrera. Yo agradezco porque se han corrido algunas encuestas a nivel nacional y mi nombre aparece con una muy buena aceptación. Muchos hablarán de las encuestas y los números. Eso es muy prematuro en este momento. Además, que es una fotografía, faltando ocho meses para que se lleve adelante una elección. Pero aún así, yo agradezco a todas las personas que me han brindado su confianza, su respaldo, que creen en mí. Licenciado, he tenido reuniones no solamente con grupos de jubilados, de trabajadores, de jóvenes, emprendedores, que hoy ven con mucha desesperanza lo que está pasando en nuestro país, que no hay créditos productivos, que las tasas de interés son muy altas, que no hay una línea de apoyo para ayudarlos en sus emprendimientos. Entonces, bien, es un escenario sumamente complejo, pero yo me encuentro conversando con todos los sectores. Debo decirle, licenciado, que este domingo ya se ha convocado formalmente, es un tema que el Consejo Nacional Electoral le ordena a todas las organizaciones políticas, ya como último día para la proclamación de las primarias. Ya estamos convocados para el día domingo. Y bien, yo creo que es cuestión de unos pocos días más para ya tomar las últimas definiciones, si vamos a ir con candidato propio, si haremos alianzas, y por supuesto darle a conocer al país los nombres de nuestros asambleístas nacionales, provinciales, circunscripciones internacionales y parlamentarios también. Voy a ubicar a Cristina Reyes como la candidata, no la precandidata. Y entonces, ¿cuáles son esos cuatro objetivos que tiene Cristina Reyes como candidata presidencial? Licenciado, el país ha vivido durante 14 años un modelo económico que nos ha postergado a tener cifras rojas, cifras rojas en cuestión de desempleo, en cuestión de pobreza, la pobreza ha aumentado en el Ecuador y eso es una situación hiriente, excluyente, muy dolorosa para quienes viven con un dólar 46 al día. Y esto se debe a una inmensa carga tributaria que ha sido como la constante del gobierno anterior y de este y no de incentivos, también por supuesto el gasto público improductivo que ha acortado la inversión social en educación, salud, seguridad social y seguridad ciudadana y una deuda externa manejada de una manera poco transparente, muy irresponsable, con muchos intereses de por medio y ahí está un ministro de finanzas que parece relacionista público de los tenedores de deuda y no del Ecuador entero. Esto hay que relevarlo por un modelo incluyente, sobre todo por las personas más pobres, para eso hay que disminuir carga tributaria, hay que eliminar algunos impuestos, hay que eliminar aranceles a los temas de agricultura, porque la agricultura debe ser un sector estratégico, sostenible, productivo para el país, se deben eliminar los aranceles de los temas tecnológicos, también hay que generar incentivos y reglas claras para que ven inversión extranjera en el Ecuador, hay que hacer una racionalización del Estado, de ese gran aparataje, en virtud de poder conservar y poder proteger áreas estratégicas para poder salir adelante, como lo son la educación, en este país no les pagan a los maestros o les pagan muy mal, o nuestros niños no tienen la posibilidad de ir a estudiar en el régimen Costa, en este caso ya empezará en el régimen Sierra muy pronto, porque no tienen acceso a tecnología, la tecnología debe ser para todos y debe ser garantizada por el Estado, deben haber computadoras, tablets, capacitación a nuestros maestros, el área de la salud, no puede ser el botín político que es hoy en día, tiene que transparentarse, manejarse de manera técnica, sacar a todas esas ratas, y perdón la palabra, pero son ratas que ha instaurado Romo y Moreno en el sector de la salud para robar sus perversos fines y no para un derecho fundamental como es el derecho de la salud. La seguridad social, y es muy corto el espacio, licenciado, pero a usted le consta y al país de que también el seguro social ha sido la caja chica de los gobiernos, hay que brindar estos recursos, darles rentabilidad, permitir que se inviertan de manera correcta para tener una pensión digna y para tener, por supuesto, unos servicios de salud óptimos para los ecuatorianos, mucho por hacer, pero estoy segura que con carácter, eficiencia y con transparencia se lo puede lograr. Habla de usted entonces, de economía, de salud, de educación y de corrupción. En la economía, ¿hay que bajar los intereses, sí o no, abogada? Por supuesto. ¿Cómo renegociamos la deuda? ¿Con China, con el Fondo Monetario, con los bonistas? Vamos por partes. Estamos en una economía dolarizada en la que tenemos tasas de interés excesivamente altas, que no permiten tener líneas de crédito preferenciales para los emprendedores, para los agricultores, para los productores. El Estado puede convertirse en un fondo de garantía que permita que la banca privada libere. Si tenemos una, se calcula que el ahorro nacional entre banca privada, banca pública, cooperativas, mutualistas, ronda cerca de los 57 mil millones de dólares. ¿Por qué no se puede crear un fondo de cerca de 2 mil o 3 mil millones de dólares para ayudar ahora a los emprendedores que la están pasando muy mal? ¿Dónde están los, dice el gobierno, 1.500 millones de dólares que supuestamente habían puesto por el tema de la pandemia? Es mentira. Muchas personas se han acercado al Banco del Pacífico. Y por cierto, licenciado, que ni se le ocurra a este gobierno que va a vender los activos, los pocos activos que le quedan al Estado ecuatoriano, a precio de gallina enferma, con los curantismo, a espaldas de los ecuatorianos. Este gobierno ya no puede ser ni una concesión más, ninguna venta más. Eso tiene que quedarse para un proceso transparente en el futuro, y no de venta, sino de concesión, a propósito de lo que están haciendo con un banco que he mencionado. Por respecto a la deuda, brevemente, hay que conformar un comité patriótico de economistas con conciencia social que crean en el país, que transparenten las cifras, a negociar en un diálogo abierto y decirle a nuestros acreedores no es que no queremos pagar, no podemos pagar todo y ponernos en bandeja de plata como lo ha hecho Richard Martínez, mientras la gente se muere de hambre, o mientras la gente está enferma en los hospitales, o no ha habido para los temas de salud mientras se los están robando. Hay prioridades, licenciado, si uno tiene un hijo enfermo, ¿uno no le va a pagar primero al chulquero? Uno primero enfrenta la enfermedad y enfrenta la contingencia. ¿Cómo eliminamos la corrupción, por ejemplo? Pues parece sencillo, pero hay que tener mucho carácter para hacerlo. Hay que hacer algunas reformas. Hay que aprobar esa ley de extinción de dominio. Por ahí anda el camino y no se lo ha hecho. Sí, licenciado, es una herramienta importante que permitirá que los bienes mal habidos salgan de las manos de los corruptos, pero es una herramienta posterior a que se han cometido los delitos de corrupción. Yo le propongo al país declararle la guerra a la corrupción a través de la prevención en todas las instancias, sobre todo en los procesos de contratación que deben ser públicos, que deben ser transparentes, la tecnología debe ser nuestra aliada. Hay que hacer reformas a la ley de contratación pública, hay que hacer reformas a la ley de compras públicas para que dejen de presentarse empresas que vendan ceviches, que son deliciosos los ceviches, pero no tienen nada que ver con farmacéuticas o con venta de mascarillas o con venta de pruebas como han hecho los sinvergüenzas que les han, servidores públicos que les han adjudicado a estas personas porque hay corrupción. Hay que eliminar la corrupción a través de procesos transparentes, colocando a funcionarios públicos probos y con la tecnología de nuestra mano y los organismos de control permanentemente vigilando y supervisando las compras públicas, los servicios y todo lo que compre el Estado. Ahora, hay que reducir también el tamaño del Estado. Sí. Pero drásticamente, esto no es de decir, porque tampoco, yo también puedo decir muchas cosas, la hora de la hora, el ecuatoriano, los ecuatorianos queremos que se hagan, o que se pongan en práctica las cosas. Sí, yo he investigado, organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, podrían ayudar a través de una consultoría, que tengo entendido ni siquiera le costaría al país, para hacer una consultoría, un análisis del tamaño del Estado, el tamaño óptimo de un Estado. Por supuesto que hay que proteger los sectores que son absolutamente necesarios para salir de la pobreza, del subdesarrollo, como lo son el tema de la educación. A nuestros maestros hay que pagarles bien, a los maestros rurales hay que pagarles mejor. A nuestros médicos, personal de la salud, no el maltrato que están sufriendo hoy en día. Hay que equiparlos bien, los hospitales y demás. El tema de la seguridad ciudadana, cómo vamos a estar en un país donde la fuerza pública no tenga las herramientas para poder combatir a la delincuencia, que la señora Romo de eso ni se entera, porque es experta en la politiquería, mientras la delincuencia antes y después de la pandemia está feroz, hay que hacer un análisis en virtud de preservar estas áreas que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos y, por supuesto, habrá que hacer los recortes en función de las áreas que al día de hoy no le sirven para nada a los ciudadanos. La última de mi parte para cerrar este diálogo, porque si es que usted llega a ser la candidata habrá mucho tiempo para conversar y profundizar de temas, Abogadas Reyes. ¿Es momento de una alianza de conceptos o de partidos políticos? Bueno, los partidos es posterior. Por supuesto que los conceptos serán siempre importantes en función de objetivos comunes. ¿Y hay quienes coinciden con el Partido Social Cristiano o con lo que usted plantea? Se está conversando, licenciado, e incluso uno puede conversar hasta con el adversario, por más distancia que se pueda tener en los conceptos. Pero aquí lo importante es sacar adelante al país del grave desempleo que tenemos, de la corrupción galopante que existe, de la falta de servicios de inclusión a las personas más pobres, de la falta de apoyo a los emprendedores, a la agricultura en el Ecuador. ¿Cómo nos juntamos incluso con adversarios para trabajar por estos objetivos comunes? Es un gran desafío que tiene el Ecuador. Habrán alianzas electorales, tendremos resultados, nuestro pueblo elegirá al final del día, pero todos somos ecuatorianos y todos tenemos que trabajar por estos objetivos comunes para sacar adelante al país. Bien, abogada, quiero agradecerle por habernos atendido estos minutos. Que tenga una buena mañana. ¿El domingo son las internas, no? Sí, el día domingo a las 10 de la mañana y haremos la proclamación de los resultados. Conoceremos entonces quién será definitivamente de los cuatro precandidatos, el quien vaya a ser la candidata oficial del Partido Social Cristiano. Gracias a la abogada Cristina Reyes, 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a hacer la pausa enseguida, regresamos. Gracias. Gracias.